Y ahora vamos a hablar de la Universidad Nacional de San Agustín, justamente estaban mencionando la educación superior. La UNSA también hace su aporte en este proceso electoral a través de su unidad de emprendimiento HACU Emprende UNSA y a través de un aplicativo en el que la comunidad de hack hackers, periodistas y desarrolladores y varios medios aliados estamos también apoyando. Y está con nosotros para hablar de ese y otros temas relacionados con la universidad el rector de la UNSA, el doctor Roel Sánchez. Buenas noches doctor, bienvenido a Pico a Pico. Muy bien, muy grato saludarte, Mabel. Buenas noches y bien saludar a tus seguidores por estos medios. Atentos a tu llamado. Muy bien, antes de hablar sobre el politiquien que decíamos es también el aporte y la participación de la academia en un proceso cívico y democrático tan importante. Aprovecharemos su presencia para preguntarle, uno, algo que nos están preguntando nuestros seguidores, cómo es del inicio de clases, de la modalidad. Los estudiantes de la UNSA quieren saber cuáles son las previsiones de este año en la UNSA. Tal cual lo aprobó en diciembre del 2020 el Consejo Universitario. El año académico inicia el 12 de abril en su modalidad virtual. Conforme vaya desarrollándose los efectos de la pandemia iremos probablemente haciendo algunos levantamientos para poder brindar las facilidades a los alumnos de los últimos años cuyas asignaturas necesitan de una presencialidad en dos laboratorios. Pero el desarrollo de la actividad académica va a ser totalmente virtual e iniciamos clases el 12 de abril. ¿Hasta cuándo va a ser virtual? ¿O eso se va a decidir, digamos, para un segundo semestre? ¿Habría esa posibilidad? Todo el primer semestre va a ser virtual. El segundo semestre también así está aprobado. Pero, reitero, iremos liberando aquellas asignaturas que necesitan de cierta presencialidad, siempre y cuando también la Autoridad Nacional de Salud nos lo autorice y cumplamos, por supuesto, con todos los protocolos. Ese es lo que nosotros podemos indicarle a nuestros estudiantes. En esa medida. ¿Y cuál es la evaluación de esta modalidad virtual en el año 2020? Porque en realidad sorprendió a todos, pero ha habido que en el camino adecuar muchas cosas, ¿no? Nadie estaba preparado. De todas maneras, ha habido deserción y, bueno, no se han podido hacer, por ejemplo, uso de los laboratorios. Imagino la parte práctica de la formación. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, en definitiva, frente a los desafíos, podemos decir que muchos de ellos también han sido oportunidades para que UNSA pueda mostrarse como tal. Nosotros, en el marco de un programa de cero papel académico, estábamos preparados para prohibir el uso del papel académico en el año, a partir del año 2020. Por eso es que fuimos la primera universidad pública a iniciar las actividades académicas el 20 de abril y hemos culminado también el 30 de diciembre. Somos la única universidad que ha terminado sus actividades académicas en el año 2020. El número de o el porcentaje de recepción que hemos tenido está en el 3.6 por ciento, que es el promedio que siempre se ha dado, así que no ha habido tal situación. Obvio que hay algunas actividades que han sido postergadas, tal es el caso del semestre C, que está también culminando ahora, donde los alumnos que por motivos varios no pudieron iniciar el desarrollo de sus actividades académicas, se los tuvo que programar ya sea para el segundo o para este semestre C. Y también tuvimos que dar una respuesta a nosotros en darles conectividad a nuestros alumnos, equipos, darles conectividad a nuestros docentes y en eso estamos. Ya, por ejemplo, ahora los docentes se han incorporado para este 2021 a partir del 5 de marzo y ellos ya se les ha entregado el chip correspondiente, ya tienen la conectividad. Tenemos un problema ahí de aspecto legal con nuestros alumnos. El Ministerio de Educación ha emitido un dispositivo donde indica que los alumnos, para que sean beneficiados de conectividad, deben estar inscritos en el SIFO, en este sistema de focalización de hogares, de pobreza y extrema pobreza en su municipio, lo cual nos preocupa enormemente porque muchos de nuestros alumnos no están en el SIFO y el SIFO no está atendiendo ahora y es parte de lo que también hemos puesto en conocimiento nosotros al propio Ministerio de Educación, que debe flexibilizar y permitir a las universidades en el marco de su autonomía y considerando su presupuesto, que pueda evaluar a los alumnos que verdaderamente necesitan de este servicio y le podamos nosotros otorgar este tipo de servicios desde la universidad, como es su equipo o su conectividad. En eso estamos trabajando también para que nuestros alumnos se vean perjudicados en relación a lo que significa la continuidad del servicio educativo que ellos necesitan en el marco de su formación integral que les ofrece la Universidad Nacional de San Agustín. Muy bien. Doctor Sánchez, en las últimas horas, diré, se ha difundido una denuncia en la fiscalía respecto a unos pagos adicionales que su gestión habría autorizado. ¿Qué nos puede comentar del tema? A ver, esto, ahí hay que ser muy claros. En principio estamos ya en una época electoral y lamentablemente pues hay dos ciudadanos, uno de ellos con sentencia judicial y el otro que ha sido sancionado y separado por la Contraloría General de la República, que han hecho una denuncia ante la fiscalía. Y obvio, la fiscalía tiene que cumplir su... ¿Qué época electoral se refiere usted electoral dentro de la universidad? En la universidad, en la universidad. ¿Cuándo hay elecciones en la universidad? A ver, el día de ayer el Comité Electoral Universitario nos alcanzó un cronograma general al Consejo Universitario y tenemos nosotros allí en el cronograma que hemos recibido, fines de este mes se van a elegir a los directores de departamento, que no son órganos de gobierno, sino son órganos académicos. En mayo se van a elegir a los representantes de docentes ante los consejos de facultad y asamblea universitaria. En junio se va a elegir a los representantes de los estudiantes ante la asamblea universitaria y consejos de facultad. Y el 6 de agosto está prevista la primera vuelta para elegir rector y vicerectores y el 20 de agosto la segunda vuelta, en el caso que se dé, para elegir rector y vicerectores. Ese es el cronograma, pero en relación a esto debemos nosotros ser muy claros. El bono de responsabilidad directiva tiene un marco legal totalmente autorizado, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hay un informe de la Contraloría General República y que se otorga a los docentes que tienen la categoría de principal, el régimen de dedicación exclusiva y cargo de responsabilidad directiva. Estos docentes, ¿quiénes son? Son rector, decanos, directores de escuela, directores de departamento, directores de direcciones universitarias y jefes de oficinas universitarias. Aquí no es, como en la mañana lo decía un periodista en una radio de alcance nacional, es una pena que tengan ese tipo de periodistas que mencionaba y decía, es el entorno nomás del rector, falso, totalmente falso. Acá no hay ninguna asignación a personas, sino es al cargo y es totalmente válido, tal cual hemos dicho. Hacen este denuncio por generar, pues, obvio, simplemente mediar la imagen de la universidad, de las autoridades y lo que generan esas obras. Y nosotros, como hemos manifestado en un pronunciamiento que hemos emitido conjuntamente con el vicerector de investigación y la vicerectora académica, estamos llanos a brindar toda la información al Ministerio Público, pero dispuestos también a proteger la imagen de la universidad, desarrollo de la universidad y su contribución de la universidad. Aquí no hay ninguna situación oscuras o escondidas o direccionamientos, como lo ha mencionado en la mañana un par de periodistas, y eso lo rechazamos enérgicamente porque eso está simplemente vinculado a lo que significa la mentira, la falacia y la calumbre. Al cargo, entonces, es el bono. Y, en realidad, bueno, esto no sería nuevo en la universidad. En gestiones anteriores habían pagos que fueron objeto de denuncias en su momento, ¿no? Pagos altísimos por diversos conceptos. ¿Cuál es la diferencia o la semejanza entre esos pagos y los que hacen ahora? A ver, la diferencia es la siguiente, de que anteriormente no había un orden. Todos se pagaban en función a lo que podían generar o los porcentajes que habían pertinentes. Aquí se ha aprobado un reglamento único. No hay otro pago. Entonces, en base a ese reglamento hay una escala de pagos que corresponden a los decanos, a los directores de departamento, directores de escuela. En el caso, por ejemplo, de decanos, tenemos 18 decanos, directores de escuela. Son 47 escuelas profesionales, 47 directores, igual director de departamento. Pero la situación es que no es para todos, sino para los que son dedicación exclusiva, principales y tienen estos cargos. Porque así dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahí está la gran diferencia en relación a ello. Pero en el caso, por ejemplo, de rectores y los vicerectores, a partir del mes de octubre del 2019, están prohibidos en efectuarse pago alguno porque hay un solo pago que en el marco de un dispositivo que ha emitido el Ministerio de Educación se paga a los rectores y vicerectores. O sea, el rector y vicerectores ya no reciben este bono a partir de esa disposición. De ninguna manera, está prohibido, ni ningún. Solamente el pago es único y ahí está la planilla. Por eso es que nosotros nos sentimos indignados en relación a lo que la denuncia lo pueden hacer. Porque ahí está el Ministerio para que investigue. Pero cuando no se contrasta la información por parte de algunos periodistas, solamente que son pocos, esto se genera desinformación a la población y sobre todo desestabilización, afectar la imagen y casos que no se dan. Nosotros estamos comprometidos por una gestión transparente, objetiva. Ahí están los informes de la auditoría, no solo de Contraloría, sino también de la sociedad auditoria que ha contratado la propia Contraloría en los años 2018, 2019, y en este momento estamos en pleno proceso de auditoría. Usted decía que hay una campaña electoral. ¿Quiere decir que los denunciantes, que no sé si están identificados en la Fiscalía, digamos tienen un interés político, pertenecen a una facción política dentro de la universidad? Bueno, yo tengo acá los nombres. Se trata del ciudadano Morovejo, que ha sido sancionado por Contraloría. Se trata del ciudadano Villagra, docente de universidad, que también tiene una sentencia del Poder Judicial, condenatoria. Y entonces ellos son los que hacen esta denuncia, obvio generando un conjunto de falacias y mentiras. ¿Pero estas personas no están separadas de la universidad? O sea, ¿son docentes activos actualmente? Uno está separado por disposición propia de la Contraloría y otro es docente activo en la universidad, porque usted sabe, pues a veces esto, el propio sistema o algunos jueces también emiten algunas acciones o resoluciones que amparan o anulan sus propias resoluciones, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y estas diferencias no se pudieron tratar al interior de la universidad? Digamos, ¿a usted le llegó un reclamo o una reconsideración o, digamos, al órgano de control interno o dentro del consejo universitario para decir si se están pagando adicionales o no, cuánto y por qué? Y, digamos, puedan dar las explicaciones y entenderse, ¿por qué deben llegar a la fiscalía? Bueno, reitero, porque este es un tema al interior de la universidad totalmente legal. La propia OCI de la universidad ha solicitado la información en el año 2017 y no hay ningún informe en relación a ello contrario y eso se ampara en una sentencia del propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, reiteramos, estos pagos son a los cargos y hay un orden en la universidad, hay una transparencia en la universidad. Estos han sido auditados también por las sociedades auditoras que han auditado los ejercicios presupuestales que hemos hecho mención y todo está en el marco de la legalidad. No hay nada que esté aquí siendo, pues, ocurro o planillas escondidas como lo ha pretendido decir en la mañana también este periodista, ¿no? Aquí el pago... Bueno, como se hacía hace tiempo, ¿no? Eso sí. Sí. Hace algún tiempo en la universidad sí había eso. El producto de esas situaciones es que buscamos poner orden. Y también transparencia. Entonces, hay aquí un acuerdo del consejo universitario, un reglamento y una escala de asignación a ello. Muy bien. Seguramente eso, todo eso se tratará en la fiscalía. Y, bueno, ahora sí me gustaría hablar de lo que anunciamos al inicio. El PolitiQuién es un aplicativo para saber quién es quién en estas elecciones y que tiene la participación activa de estudiantes de la Universidad San Agustín a través de la unidad de emprendimiento Haku Emprende Unza. ¿Cuál es, digamos, la idea de la participación de la universidad en una cosa como esta? Bueno, gracias a tu iniciativa. Debo reconocerlo y decirlo públicamente. Bueno, de Hack Hackers, de toda la comunidad. Gracias a esa iniciativa. Nosotros captamos rápidamente el objetivo y la razón de ser de esta plataforma de procesos electorales de Arequipa. Y en esa medida, entonces, también nosotros contribuimos a través de Haku Emprende Unza porque aquí nos interesa, pues, la asociación entre los periodistas y los emprendedores, los programadores y qué mejor con nuestros alumnos o con nuestros jóvenes que pertenecen a Haku Emprende Unza que es una incubadora de negocios y allí estamos muy comprometidos. Así que ayer, justamente, el Consejo Universitario también autorizó una subvención económica para estos jóvenes y entonces que ellos puedan participar activamente en difundir, como está planteado en la plataforma, el tema de Politiquien, que nos permita difundir el tema del candidato, del partido, de la región, el tipo de elección. Y entonces, es muy importante porque desde la universidad a nosotros también nos preocupa de que el elector esté debidamente informado y, sobre todo, se informe por quién no votar, que es lo más importante para no caer en situaciones que ya toda la población conoce. Entonces, en esa medida, a nosotros nos interesa, pues, informar sobre los candidatos y partidos políticos e invitamos allí a todos tus seguidores, a la comunidad tagustina y a la población arequipeña en especial a visitar esta plataforma Politiquien y puedan, entonces, allí identificar al candidato, ya sea la presidencia, al Congreso, al Parlamento Andino, identificar sus declaraciones, sus datos personales, y eso es importante. Y en eso estamos comprometidos nosotros, desde la UNSA también, a transparentar y poder contribuir con lo que viene a ser esta acción de información en relación a este proceso general electoral del 2021. Sí, efectivamente, habemos periodistas e ingenieros de sistemas que apoyamos esto, pero hay que decirlo también, este es un trabajo casi exclusivamente de los estudiantes de la universidad, hay de ingenieros de sistemas, hay de administración, de gestión, de marketing y de periodismo, y bueno, están súper activos y con el apoyo de la universidad, ya han comenzado a difundir esto, y nos interesaba conversar con usted sobre el tema, ya que falta muy poco para las elecciones, y muchos jóvenes, como los que participaron en las marchas del año pasado y otras entienden que tienen un deber cívico con el país de, por lo menos, informarse, y en este caso promover la información, la transparencia, porque si los jóvenes no participan en política, y no tiene que ser en política partidaria, o sea, nosotros no estamos promoviendo que se inscriban a los partidos, sino que se informen, se enteren, debatan, y ayuden como estudiantes universitarios, a sus familias, a hacer una elección informada, y comenzar a cambiar un poquito este país, con todos los problemas políticos y la crisis que tenemos actualmente, esta elección se vuelve realmente crucial, y consideramos que el aporte de los jóvenes es valiosísimo e importantísimo. Entonces, también el agradecimiento a la universidad por acoger estos proyectos que de alguna manera contribuyen, ¿no? Desde Arequipa también, ya no solo desde Lima, porque hay varias iniciativas parecidas en Lima, pero en Arequipa estamos haciendo algo parecido. Muy bien. Definitivamente, a través de la actividad de Politiquín y la participación de nuestros jóvenes, invitamos a la ciudadanía a explorar esta plataforma, y de esta manera tener la información necesaria para que puedan emitir un voto informado y de manera responsable. Eso es lo que podíamos nosotros contribuir desde la Universidad Nacional de San Agustín. Muy bien. Muchas gracias, doctor Sánchez, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Mabel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.